Es una situación particular que se ha dado aquí en la maternidad. En realidad nosotros como rápidamente empezamos a hacer un montón como de apreciaciones, un montón de conjeturas y también estas situaciones pueden convertirse como en una invitación a poder pensar de otra manera, posicionarnos de otra manera, entendiendo que todos nosotras y todos nosotros tenemos como una historia detrás de las decisiones que tomamos, como poder contextualizar. Somos sujetos también como de los productos de nuestros contextos que influyen, que generan como diferentes instancias, son diferentes factores que nos van llevando para un lado o para el otro en función de aquello con lo que hemos crecido, aquella nuestra historia vital. Nos resulta como mucho más cómodo poder juzgar ciertas acciones sin tal vez poder contextualizar un poco más. En esta situación puntual, nadie sabe muy bien qué estaba pasando con esa mamá. Hay un papá del que no se habla mucho o que no se ha nombrado directamente que es tan responsable como esa persona que ha decidido tomar esta decisión. Nosotros como sociedad la invitación es esa, como poder ver más allá del hecho concreto y entender que todos nosotros y todas nosotras tomamos decisiones en función de lo que ha pasado con nuestra historia, en función de nuestros contextos, en función de las personas que nos rodean, que nos acompañan o que no nos acompañan. Nos resulta más fácil juzgar rápidamente. Si nos referimos a una mujer, a una joven que está ya con un embarazo avanzado, ¿qué se le puede decir si se siente en esta situación en la cual ella duda de esta situación de traer a una persona al mundo, que quiere hacer lo mismo que hizo esta joven en la maternidad Cowell? ¿Qué se puede decir desde tu posición, desde lo profesional? Mira, en principio yo considero que para cualquier persona que atraviesa situaciones donde hay cuestiones importantes para tomar, donde también implican la vida de otra persona, en principio poder buscar ayuda. El tema es que esa ayuda tiene que ser accesible. Y ahí juegan como otros factores, como un Estado que se vuelve accesible, que tiene que ser cercano y que tiene que ser garante, en principio, ¿no? Garante de derechos. Entonces, digo, yo, adolescente, persona, mujer, me siento como en una situación particular y necesito algún tipo de acompañamiento o asesoramiento, digo, bueno, está buenísimo que yo pueda saber con qué cuento, ¿no? Pero para contar con algo tiene que haber algo y que eso sea accesible, ¿no? Y el Estado es el principal garante de esos derechos. Entonces, si hay alguna persona, digo, pasando por situaciones similares, obviamente, digo, que la sugerencia es, sentémoslo, como pensémoslo. Y el Estado debe poder acompañar la decisión que determinada persona tome, ¿no?